Paseo de las Artes Martínez también, en YouTube, perfecto, perfecto, bueno, amigos de Instagram, muchas gracias por estar ahí del otro lado, ya vamos a empezar el trabajo, así que, nada, vamos a conectarnos por allá por el Zoom, que ahora esta cámara la tengo que conectar con el Zoom de Paseo de las Artes para transmitir, y estamos conectados por el Facebook, por el YouTube, estamos todos conectados, estamos todos conectados, con esta que está acá al frente, con esta, bueno, si no tienen ganas de vernos, nos ven igual, Dale, bueno amigos, voy a dejarlos aquí en Instagram, gracias, estamos en contacto por el YouTube, ¿sí? Cancelado, ya está, bueno, está cancelado el video, listo, están viendo desde allá desde el Zoom lo que estoy haciendo acá, así, bueno, vamos a... Para los que preguntan, va a quedar grabado en YouTube, se pueden poder rever en el Paseo de las Artes después la revisión de hoy. Me mandaste, un segundo, está... La foto que mandaste de referencia, ¿dónde es, Nico? Otra vez, no sé, o sea. Sí, la foto de referencia es el pueblo donde yo vivo, donde yo estoy radicando, es mi vecino, que está al lado. Está bien. Bueno, a ver, este, te mandé la foto por Zoom, por Instagram también, ¿verdad? Luis, te mando esta foto, pero gracias, si no, un saludo. Tengo los dos números que vamos a venir acá con esto. Zoom. Bueno, estamos, está todo perfecto para que salga espectacular, Nico. Bueno, a ver. Ahí tenemos 500 personas conectadas por ahora, y sigue entrando gente. Bueno, bienvenido. ¿Cuántas personas me dices? 500, Nico. 500 personas, wow. Wow, wow, wow. Muchas gracias, gracias por ese aprecio, de verdad, gracias por estar del otro lado, un servidor, para compartir, bueno, me abro mi estudio y me voy para estar... A ver, ¿se puede ver por aquí? Eh, Nico, voy a silenciar a todos, vos retomá el audio, Nico, ¿me oís? Nico. Sí, sí, hola, hola, ¿me escuchás? Voy a silenciar a todos, vas a perder el audio, pero volvelo a tomar, ¿sí? Así quedás solamente vos para poder hablar con tranquilidad, para no se haya interferencia con los ruidos. Si alguno quiere hacer alguna pregunta, lo puede hacer en el chat o cuando termine el su teléfono, no sé si eres nuevo. Ahora se perdió el... Nico, a ver el audio y el... Hola, hola, ¿me escuchás? Ahora sí, ahora falta el audio. Bueno, tengo un poquito de problemas aquí. No me organizo bien con los dos teléfonos. Un segundo, por favor. Tranquilo. Estoy tratando de conectar la cámara que va a enfocar a la... Acá tenemos Venezuela. Ya, perfecto. Listo. Aquí me hacen este micrófono que estoy visualizando. En la llave. En la llave. Nico, ¿dónde se...? Está en vertical, en cambio de horizontal, lo que es la tabla. Hola. Sí, Nico, está en horizontal. Está en vertical, perdón. Tendré que está en horizontal. Donde vos trabajás. A ver. Un segundo. Un segundo. ¿Está bien así? Perfecto. Bueno, ahora lo ubico. Pero parece que está al revés, ¿no? A ver. ¿De qué lado vos pintás? Ah, no, perfecto. Perfecto. Ahí está. Yo te tendría que dar el audio del otro, ¿no? Del otro dispositivo. Sí, 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 sí. Hola, hola. Sí. Solo uno, solo uno, solo uno. Solo uno. ¿Por qué me puché el revés? Ya está. Nico. Hola. Toma el audio del otro dispositivo para poder hablar. Ya. Ahí, sí. Ahí, a ver. Ahí. Hola. 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 Sí. Me parece que hay que tomar el audio del otro. No, se está filtrando el audio. Bueno, de nuevo. No sé vos, Nico. Hola, hola, ¿me escuchas? No, poné, porque te oigo. Me parece que tenés que tomar el audio del otro dispositivo. En este te lo desactivo yo, a ver. Por favor. Desactiva a uno de ellos. A ver, ¿ahora? Hola, hola. Ahora sí. ¿Mejor? Sí, sí, ahora perfecto, a ver. Perfecto. Hola, hola. Hola, amigos. Ahí estamos, ahí estamos. Vos. Avante, avante. Bueno, pero hay un rebote, creo, ¿eh? Entonces, espera, toma el audio del otro, a ver. Retoma el audio. Gracias. Nico, no se oye Nico, no se oye Tienes que tomar el audio Nico, no te oigo Nico, no te oigo A ver ahí Se filtra, tiene que ser Hay una perferencia con la voz No sé por qué Tiene que ser el otro Hola, ¿me escuchas ahora sí? A ver Hola Sí ¿Mejor? Sí Hola, hola, ¿me escuchas mejor? Sí, ahora perfecto Bueno, ya está Yo tuve que bajar el volumen A un buen equipo y ya está No me haces sufrir, Nico Perdona, perdona Porque estoy todavía recién Acoplándome a esta A este modo de Bueno, vamos, vamos Vamos adelante, vamos, vamos Ahí no me puedo ver En general, ¿sí? Bueno, ya está Ya está Me pueden ver en ambos, ¿no es cierto? Lo podemos trabajar así, ¿sí verdad? Se puede ver ambos, ¿no? Sí, ahora perfecto Ya está, listo Bueno, mil disculpas, amigos De verdad que yo He estado, como les comentaba No estoy haciendo transmisiones en absoluto Estoy básicamente en casa nada más Trabajando en el estudio Y nada, ocupándome en cosas que tengo que pintar Y pocas transmisiones Por eso que estoy un poquito inexperto En todo esto Espero comprensión Y nada, así que Gracias, gracias una vez más Lo vuelvo a repetir Argentina Por la invitación Por esta oportunidad De compartir mi trabajo Y bueno Encantadísimo Encantadísimo De recibir las preguntas Las inquietudes De compartir De charlar un poco Y bueno Yo voy a A prepararles Un trabajo De alguna obra Que estoy haciendo Ahora ya Digamos Recientemente Los últimos ¿Qué sé yo? Tres, cuatro meses Un papel bastante particular Con unos pigmentos también Que es un acorde A esta factura Por eso también mencioné La calidad de pigmentos Que necesito Y bueno Papel obviamente Que es 50 de algodón 50 de celulosa Y este Corre bastante rápido Y es lo que me está Usando últimamente Estoy usando bastante agua Para el trabajo Y nada Pues este Ahí va Después Todo el misterio Lo va a dar el agua Bueno Voy a empezar Primeramente Mientras voy Haciendo esto Tengo que humedecer Bastante El papel Por ambas partes Nico Perdóname Que te Un detalle Nada más Un poquitito Más arriba Ya Un poco cortada La tabla Un poquitito Más arriba Un segundo Un poco más Apenas Ahí A ver No, no, no Al revés Más abajo La cámara Un segundo Así Así ya Ajustamos Bien Al Triciá Déjame Un ratito Ubicarlo Ahí Ahí Estaría bien Perfecto Ya Ya está Basta No nos vamos más Porque Vamos adelante Perfecto Luis ¿Me puedes Alcanzar Una botella De agua Por favor No nos vamos más Nos vamos más Y ¡Gracias! Como decía hace un rato, humedecer completamente todo, humedecer, tanto en la parte superior y en el interior del papel, ambas caras. ¡Gracias! 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 Bueno, ¿están poniendo? El referente del boceto. ¡Gracias! A ver, ya les voy a poner la imagen, que se va a trabajar. La tengo aquí al costado. lo voy a tener ahora a un lado para poder tenerlo en referencia Nico, ¿te puedo hacer una sugerencia? Sí, sí, dime Por ahí es mejor sin música porque interspire un poco, ¿no? Ya, listo, listo ¿Puede ser? Me parece que es más claro Gracias No, está bien, dale Perfecto, ¿todo bien? Hola Sí, mejor, mejor Perfecto Bueno, la imagen que les mandé como les repito, es un espacio que tengo al lado mío es un vecino mío Necesito que esté sumamente conectado sumamente conectado sobre una superficie sintética para que pueda para que se pueda adherir no tenga problemas del río, ¿no? Ahí está Tiene algunas ondulaciones pequeñas que esto se tiene que ahora corregir ella sola, básicamente con agua actualmente bien bien se va corrigiendo se va corrigiendo la llanura una inclinación pequeña nada más breve igual estoy atento a las preguntas si alguno desea voy el granaje el granaje del papel el granaje del papel el granaje del papel si te martes creo que quiere hacer una pregunta no sé a ver sí, dime porque el papel estamos pensando está aflojando está tomando digamos posición para lo que se va para lo que se va a trabajar entonces tengo que esperar un par de minutos pienso nada más mientras va tomando su tiempo el papel es un papel completamente liso no tiene engramaje alguno es casi casi lo más parecido me refiero a la textura del papel es casi como un plástico prácticamente no tiene gramaje pero si tiene algodón tiene algodón y tiene celulosa es un papel de 300 gruesito digamos estándar que se usa para racorela si te querías hacer una pregunta esto se habilita yo no entendi sobre la gramatura del papel que gramatura que es cero gramaje es como un plástico este papel 300 gramos 300 gramos 300 gramos de grosor de la fibra del papel la granulación es lisa y el gramaje del papel 300 gramos de manera uniforme bien bueno voy a empezar ya a trabajar directamente sobre la pintura preparando los pigmentos que necesito voy a dejar un segundito solo de papel acá que vaya cayendo brevemente su exceso de agua que tiene voy a mostrarles la paleta está compuesta de tonos quebrados grises en su mayoría aquí están los colores granulados que son de masa mayor que son los que ahora están colmando mis expectativas después tengo acá los negros que pueden estar en Daniel Smith en Moussara Newton en H. Minkie en White Nights ahora mismo estoy poniendo por ejemplo una misión aquí en esta parte los negros profundos y aquí tengo un poco de matices rojos azules naturales de un ultramarino y aquí tengo un violeta que también es violeta un violeta rugoso granula muy bien así que me gusta aprovecharme de esos recursos que tiene la marca mismo o sea el pigmento mismo para poder generar los efectos vamos a llamarlo así al tema bastante bastante húmedos todos los tonos porque necesito que esté completamente humectado es más pongo pigmentos frescos para poder disponer de ellos según la cantidad que necesito según el exceso de material que suelo usar siempre así que ahí está completamente fresco y listo ya para trabajar me gusta dibujar con los brochines largos con estos brochines que tienen estas paletinas que tienen ya una factura una línea entonces suelo usar esto para dibujar no uso el lápiz porque de pronto siento que me limita me encapsula la idea me gusta que el agua pueda construir la misma forma en un dibujo digamos así que va va a ir de esa manera bueno voy a poner un ladito en la paleta aquí listo voy acumulando mi papel que ya está listo para trabajar todavía tiene un poquito de exceso de agua y voy a quitar un poquito de papel digamos viendo también donde necesito que haya menos cantidad de agua vamos a decirlo así digamos como que estoy dibujando con el papel higiénico de tal forma donde quiero que no ingrese el agua para trabajar y más o menos con un dibujo ciego esto esto con la finalidad de no usar el lápiz porque el lápiz de alguna manera como ya decía me condiciona a respetarlo y a veces el agua me gusta más que el agua genere la forma antes que una línea bueno es una un interior personal básicamente que lo siento más cómodo así bueno ya está tengo la imagen ya está tengo la imagen en otro móvil vamos a trabajarlo centrándome primero en los dos primeros elementos que están ahí voy a poner un poquito de papel de acá listo estoy centrándome en las dos primeras ideas esponjitas tengo una esponjita una esponjita una esponjita me había olvidado sacar unas esponjitas absorbentes que es para trabajar estoy usando pigmento directamente pigmento puro de la paleta sin absolutamente nada de agua es pigmento vamos a decirlo así directo del chilete ¿no? o sea que tiene un espesor bastante alto esto es con la finalidad de generar dibujo como el papel está completamente húmedo no me va a permitir que se genere líneas marcadas va a estar esto va a estar despierto para para posterior así que va bien yo distribuyo en base a masas la imagen ¿no? es decir tengo mi línea de horizonte que voy a respetar el tema de la fotografía después voy a tener una masa grande aquí que va a equilibrar a esta que estoy poniendo ahorita ¿sí? y después la parte de abajo vamos a dejar que el agua nos sugiera el camino correcto que va que va a permitir leer el tema principal que es esta que es esta vieja casa que está ahí detrás ¿no? sigo usando pimento compacto me expando la forma con azules con con negros lunares así y aquí hay una pequeña casa que está no sé si vieron la imagen la imagen tiene una pequeña casa que está al lado ¿sí? aquí al lado una pequeña casa que está aquí al lado esta casita la voy a cambiar un poquito la distribución voy a agrandarlo brevemente para que se venga a primer plano son las licencias que puedo tomar en el proceso del trabajo para tener una composición más estable que el cuadro me lo permite son las dos habitaciones las dos pasas nada más y aquí dejo que la mancha me me llena el volumen todavía está casi seco digamos el pigmento pero voy a ahora en este momento usar un granulado bueno yo trabajo el agua de formas distintas esto tiene mucho que ver el hecho que pongo mi mano antes de que llegue el agua es como poner un colador antes de que el agua llegue completamente todo la masa ahí es decir le quito una cierta cantidad de agua con la mano no es que todo el tiempo voy a usar este aparatito de la misma manera ahí para todos no también busco desequilibrar con digamos con recursos como estos de poner la mano de poner un papel este qué sé yo para empezar a manejar manejar la distribución del agua aquí al lado están construyendo la casa gracias 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 ahora lo que voy a hacer es usar pinceles un poquito más delgados para generar los medios tonos entonces con unos pinceles delgados voy a obtener ya medios tonos solamente con humectación bien esto todavía está trabajándose bien pues ya tengo una sombra tenue un tono un valor menor usando el mismo pigmento solo con el agua extendiéndolo brevemente más entonces va teniendo esta esta partida justo como les digo este pincel para dibujar las líneas y vamos a hacer algunos reves tejados nada más no me voy a meter tanto en detalle preparo mi pincel para que sea una especie de lápiz entonces voy a dibujar ligeras líneas nada más para simular la idea del tejado un recurso que lo uso para digamos este tener de forma un poco más natural la línea ¿no? y con el mismo pigmento es más si puedo sacarle un lado de acuerdo al tono que necesito lo hago ya está se va perdiendo la idea ¿sí? y bueno tengo líneas bastante abiertas algunas un poquito desequilibradas pero me encanta cuando se genera este tipo de líneas porque es bastante natural en esas situaciones es decir no está tan mecanizada porque creo que la naturaleza de este lugar también lo amerita ¿no? es decir tiene bastante de esa lectura y me encanta respetar con las cosas que me da el pincel también lo mismo con este pincel dibujo un poco brevemente la línea ondulada digamos para asimilar brevemente las formas que pueden tener esto sin entrar tanto en detalle o unos cuantos solamente después voy a dejar que el agua me termine de dibujar o este digamos simular todo esto ¿no? estoy ahora empezando de pronto todavía la forma estable pero después el agua va a ser de pronto el protagonista es por eso la razón del tema que puse el título que puse a la demo ¿no? el lenguaje del agua es finalmente quien va a dar la última palabra está así ahora voy a trabajar un poquito la parte de atrás también un agua un poquito dibujando la línea donde va a ir sentada las sombras bueno voy a jugar mucho con esta con esta acción de mover el papel de un lado a otro ¿sí? pero esto con una intención puntual de darle fluidez al movimiento del agua que finalmente va a ser quien va a determinar las formas quien va a determinar qué línea concuerda con tal y bueno va a dar la factura que necesito y es vamos a ver ahora el potencial que tiene este papel básicamente para este tipo de circunstancias bastante pigmento cargado bueno ahora voy a dejar brevemente ahí inclinado no se va a ver bien seguramente en la cámara pero tiene una inclinación bastante alta ¿sí? ¿para qué? para que precisamente el agua empiece a construir y para apoyarlo digamos para intensificarlo para que pueda tener más digamos más recorrido voy a usar un inversor de agua ¿sí? y ligeramente voy a sacar gotas anchas de ella para que pueda concebir indistintamente entonces el agua me está construyendo ya las cosas digamos las formas y es donde se empieza a manifestar la razón de todo esto ¿no? al igual que para ese lado voy a girarlo indistintamente hacia un lado del papel hacia una esquina ¿sí? creo que se puede ver se puede ver las dos cámaras ¿no es cierto? perfecto ahí están viendo más o menos el grado de inclinación que estoy dando ¿sí? déjalo ahí porque aquí puedo ver lo que no, no adelante adelante listo ahí dejo aquí puedo ver lo que es bueno este grado de inclinación que les estoy mostrando necesito que esté de esta manera es más yo muchas veces le doy la espalda al trabajo ¿sí? para precisamente no tener cuidado de lo que viene haciendo para no interferir en lo que está diciendo digamos le doy un poco la espalda porque precisamente es la razón que necesito que pueda ella misma empezar a concebir se vienen generando las granulaciones naturales voy a hacer un acercamiento a la cámara esta ¿sí? ahí está hacia una dirección bueno y es básicamente es estas cosas que necesito ¿sí? que afloren de una forma muy natural ahí está en la cámara bueno vamos a dejar que siga florando todavía si hay alguna pregunta podemos cerrar un poquito ¿sí? porque esto toma su tiempito ¿sí? no me gusta presionarlo que avance lo más rápido que te pueda y todo probablemente no sé si quiere hacer una pregunta Amalia yo le doy el audio Amalia de arrugarse ¿no? Amalia no 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 creo que no podemos leer alguna pregunta a lo mejor y ya ¿no? si te preguntan si trabajaras con papel de algodón al 100% se logra el mismo efecto se logra el mismo efecto pero en realidad varía la 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 nitidez es decir este papel al ser muy veloz el agua puede transcurrir más 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 distancia digamos y pues se limpia mucho más más claro en el algodón tarda un poco porque retiene la caída retiene es más lenta la caída entonces a veces en ese recorrido ya se seca y no se genera tanta 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 nitidez vamos a decirlo así nitidez pero si se puede se puede hacer digamos para planos más grandes para superficies mayores para espacios mucho mucho más extensos los granos de algodón los algodones si funcionan muy bien pero para detalles para cosas pequeñas este papel está perfecto igual en formatos grandes también funciona muy bien a mí me encanta particularmente bueno como vieron le doy la espalda como pueden ver le doy la espalda trato de no atender lo que viene haciendo para no interferir para no interferir en las cosas que viene construyendo esto para mí es muy importante es un poco el respeto que tengo sobre la técnica de darle su lugar de pronto de darle su espacio de darle su lenguaje en este momento estoy callado para la pintura y estoy abierto a lo que me va a decir en cuanto tenga el papel sobre la mesa con un tine para mí bueno estas cosas suceden mira le voy a mostrar todo lo que ha estado concibiendo concibiendo solo a ella algunas líneas se han tejido ahí mira que se ha se ha despertado una mancha clara por este lado por ahí también Susana querés haber estado la ola querés hacer una pregunta sí sí gracias buenas tardes te quería preguntar Nicolás de qué material es el el soporte de la hoja para para la que soporte y se le pegue el papel allí mismo bueno es un soporte sintético es como no sé cómo le llaman en Argentina esto es una como eva sería sí bueno cualquier plástico en tal caso porque yo trabajo esta misma técnica sobre mi tablero de madera y le pongo un plástico encima y ya está que sea impermeable básicamente sin importar que sea puede ser un acrílico puede ser lo que sea pero que sea impermeable pero y quiere decir que mojas el plástico y mojas la hoja del lado del frente y del reverso para que se adhiera al plástico sí eso hago se adhiere se adhiere de una forma muy natural ah bien bueno gracias policarbonato dicen acá ah buenísimo hay que investigar hay que investigar bueno si puedes leerme las preguntas sería genial así así podemos conversar un poquito sería genial ok encantadísimo mientras voy construyendo algunas cosas ahora estoy como que medio dibujando digamos estoy aprovechando algunas cosas que me ha dado para intensificar algunas partes digamos obedeciendo el patrón que me ha determinado entonces yo estoy ahí aportando un poquito más para acentuar las cosas que me ha que me ha dicho vamos a decirlo así para que se entienda el lenguaje del agua una vez más entonces acentúo algunas algunas manchas que van a dar riqueza a la forma que está ahí perdón si se ve un poco el brillo de la imagen es porque trabajo con mucha agua con mucha agua entonces necesito necesito esta esta cantidad de agua a veces se generan reflejos con la luz pero creo que todo está bien ¿no es cierto? bueno si puedo bajar la luz está bien voy a poner un poquito más de agua aquí y aquí abajo también voy a y ver estas cositas para mí es muy importante o sea el aparatito este que usamos para para digamos atomizar el agua ¿sí? yo lo uso de muchas maneras no es que como ya les repito lo uso de una sola manera hay muchas formas de generar gramaje por así decirlo importa mucho la presión que tú le des entonces trato de sacarle provecho también a este recurso a veces genero gotas grandes que es donde necesito que dibuje un poco más si quiero usar áreas grandes para poder de pronto ser un poco más uniforme más homogéneo toda esta área los uso con distancia y con mucha más fluidez ¿no? pero por otros lados necesito puntualmente alguna gota de agua por acá y es lo que lo que trato de aprovecharlo igual voy a dejarlo aquí ligeramente inclinado para que siga construyendo ese efecto te lo da los pigmentos que utilizás ¿no? la marca de pigmentos que utilizás sí también determina determina la marca pero también determina la cantidad de agua que se necesita ok es decir yo puedo generar esto mismo puedo generar con otras marcas sí pero manejando manteniendo la cantidad de agua que se necesita ¿no? obviamente que la marca obviamente ayuda a que se intensifique un poco más pero que si se puede trabajar con otros medios se puede y los medios ya van un poquito al tema más personal a la investigación propia es decir yo tengo mis pigmentos tengo mis cosas que vengo haciendo en casa que vengo analizando investigando haciendo pruebas poniendo y sacando uno que otro material que no están dentro de una tienda de arte por así decirlo que son las cosas que yo mismo las hago las fabrico las confecciono y las elaboro y con eso con esas cosas puedo hacer generar ese tipo de gramaje también me preguntan por los troncos de los árboles cómo lo logras ahí están es el agua que lo ha generado sí con las cosas que he estado soltando ahorita incluso incluso aquí en esta parte de la casa ha venido una gota de agua desde más arriba desde más arriba ha venido caminando y ha llegado hasta esta parte hasta esta área y ha hecho un tajo digamos el dibujo no me parece mal no me parece digamos agresivo es más me parece que está bastante consecuente y lo voy a dejar así porque a veces pasa este tipo de sorpresas y me encanta respetar precisamente esa naturalidad del agua muchos participantes escriben acá admirados de tu talento muchas gracias gracias bueno voy a poner aquí en la parte de abajo una sombra ligera vamos a sé que la foto no tiene una luz ni una no tiene una dirección de luz ni una sombra pero sí que voy a ponerlo yo porque necesito darle más de pronto la luz y la sombra generan composición generan balance generan qué sé yo masa ya tenemos ahorita el horizonte desarrollado pero voy a generar un espacio aquí una sombra lateral a este lado de este elemento para intensificar la luz aquí voy a retirar levemente y debe retirar ligeramente un poquito de estos como se tiene para extenderlo un poco de violeta la base y siempre usando un pigmento bastante sólido ¿me agregás algo al agua o es pura es pura bueno es agua normal el caño ¿cómo dicen ahí? el caño el caño la piedra el cañilla el grifo bueno ya está entonces voy a generar una sombra aquí ligeramente nada más una sombra digamos de este elemento y esto me va a ayudar a que también tenga sombras aquí pero estas sombras vamos a ver estoy trabajando está aumentado todavía por áreas no está no está homogéneo todo esto tiene espacios donde tienen más cantidad de agua hay unos donde están secos ya digamos y eso ayuda a que digamos se dinamice la intención se dinamice la idea no sea tan perfecto un poquito más de primero está aquí aplicaciones aquí voy a tener otra utilización aquí ahora voy a trabajar en otro sentido el agua voy a ponerlo en este lado me gusta jugar con esta distribución con los sentidos del tablero me gusta mucho jugar con estas cosas porque generan también dinamismo dentro del trabajo no estoy todo el tiempo en una sola función en papel porque me va me da el mismo resultado digamos no quiero quiero que tenga otro tipo de sorpresas digamos otro tipo de aperturas entonces aquí voy a poner pongo la mano ¿se dan cuenta? pongo la mano para evitar que pase el agua en áreas que no quiero que pase y aquí voy a colar un poco el agua para que no llegue de una forma homogénea y si quiero gotas mayores o si quiero manchas mayores pues me mojo las manos y dejo que las gotas sean un poquito más grandes ¿no? más abiertas ¿sí? se va viendo entonces el agua va a empezar a concebir también aquí ya una forma digamos una forma también en otra dirección pero que va a ayudar a leer la idea ¿no? además va a encontrar más variedad dentro de ella dentro de la distribución dentro del recorrido del agua si se dan cuenta este de un principio estoy todo el tiempo tratando de buscar de que el agua genere su forma de que el agua genere su camino de que el agua se busque sus sus formas yo le estoy sugeriendo en todo en todo tiempo estoy poniendo manchas enteras con pigmentos muy cargados pero también con agua con bastante agua que es la que precisamente va a abrir esos esos caminos ¿no? entonces pruebe un poquito esta esta forma de 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 ver la acuarela que no es sencillamente de pronto adelgazarla sobre la paleta que hay cosas interesantes que se pueden generar cuando utilizas en mucha cantidad de pigmento y en mucha cantidad del agua en un tiempo cada uno respetándose a su lado no no entremezclado voy a poner esto un poquito más alto si tiene una inclinación un poquito más alta creo que esto debe ser 45 grados más o menos 45 grados y ya bueno 45 ahí y 45 para acá lo mismo la misma altura y va generando va generando nuevas cosas entonces yo voy un poquito más para este lado ahora me voy a voy a dejar el trabajo no quiero no quiero pensar en lo que está haciendo ahorita y bueno me dirijo a ustedes ahorita para que puedan entenderme básicamente la idea que tengo sobre el trabajo es decir cuando conoces un poquito el elemento cuando se familiariza contigo se genera esa confianza esa digamos esa hermandad esa amistad por así decirlo con el agua puntualmente no con la técnica de la acuarela la técnica de la acuarela a veces implica muchas cosas cosas procesos técnicos que uno tiene que aprender tanto en la escuela o tanto no sé en una formación lo que se yo en los libros en los tutoriales muchas veces eso es el proceso técnico es una forma de conocer la acuarela pero otra forma de conocer y de entenderlo básicamente es familiarizándote yo bueno ya dije una una frase que creo que para mí encierra lo que para mí es la acuarela en realidad la acuarela no es no es para no es para dominarla en realidad la acuarela para mí es para comprenderla para entender las razones que se generan a través del agua ese 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 mágico elemento que básicamente lo hace el todo es decir lo vengo repitiendo siempre y es que para mí si es que una cubeta de agua no tengo aquí sobre la mesa sencillamente no tiene nada que ver lo que me emociona ahora es decir es la pieza más importante de este de lo que me emociona y quiero que se manifieste precisamente ese 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 enfoque no va la calidad del pigmento no va la calidad del pincel lo que quiera lo que quiera tener uno dentro del trabajo no puede tener los recursos o no pero no puedes hacer nada si no tienes una cubeta de agua o un recipiente de agua dentro de tu mesa para pintar acuarela es la esencia de la acuarela es el agua puntualmente y precisamente en mi trabajo trato de darle el mayor el mayor protagonismo posible es decir la temática muchas veces pasa a ser aneurótica o sencillamente un pretexto ¿sí? un pretexto nada más finalmente el agua construye concibe crea yo solo la escucho y trato de comprenderla y de seguirla ¿no? cuando conversamos igual yo estoy hablando un poco después me tengo que detener para que la otra parte pueda pueda darle también un patín 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 está generando un poquito de ruido me parece sí ahí está voy mostrando el detalle lo que viene lo que viene haciendo ¿sí? ahí se puede ver un poco se está manteniendo un poco este enfoque de agua ¿sí? aquí también este espacio ha generado unas ciertas líneas en sentido horizontal es por la inclinación que le he dado entonces le genera una variedad le genera una mixtura ahí va ahí va Perdón, un poquito cortido. Ahí está. Listo. ¿Cómo? ¿Cómo? Hay como una interferencia, hay como un ruido. ¿Qué puede ser? Ya. ¿Están construyendo tal lado? Ahora vamos a decirles mi corte, ¿sí? ¿Puedo decirles 20 minutos más y ya para poder charlar y después? Nada, estoy explicando. En silencio a lo mejor. Escapo un poquito de mi posibilidad, entonces, porque es un ruido externo. Lo siento. Qué mala suerte, ¿no? Sí. No me hacen reír los chats. Que me digan que afloje con la carpintería. Bueno, bueno, no estoy en casita, no estoy en mi estudio. Estoy aprovechando un poquito el espacio de un amigo que tiene aquí, digamos, un pasito para brindarme. Bueno, ya está. Ahora en la parte de abajo vamos a desarrollarlo de esta manera, ¿sí? Voy a, perdónenme que mueva tanto el tablero, que es que así trabajo yo, es decir, me gusta que se dinamice la posición, la forma. No solo juego así, así, en todos los sentidos. Me gusta mucho que se genere este, este, esta, esta, esta dinámica. Gracias. 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 Hola. 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 Hola, Nico. Sí. Hola, Nico. Te hago una preguntita, bueno, ya es maravilloso lo que haces y te he visto pintar en vivo, pero ¿cuál es la diferencia desde, en el momento que iniciaste la obra, cuál es la diferencia en mojarse, mojar el papel con pincel a mojarse con rociador, según tu parecer? Bueno, en realidad, este, no hay mucha diferencia. Bueno, la única diferencia la tendrías que tener tú en las manos, porque cuando mojas demasiado con el pincel puedes dañar el papel, que eso puede ser un error, si lo agredes el papel y esa línea se te queda hasta el final. Con el espesor es un poquito más homogéneo, no sé, es una cuestión de delicadeza, básicamente, ¿no? Bien, bien. Muchas gracias por tu respuesta. No, he intentado. Pero que sí, este, a veces, determina ciertas texturas cuando solo lo haces con el rociador y a veces con el pincel lo haces completamente homogéneo, ¿no? Para poder humedecer el principio, sí, a veces suelo usar la brocha, una brocha muy suave, ¿no? Para no dañar el papel. Y cuando va secando, ya recién voy teniendo los diferentes temperamentos del papel, ¿no? Y trato de, pues, seguir jugando con el atomizador para, precisamente, buscarles variantes. Y también voy a separar ligeramente algunos tonos claros. Vamos. Vamos. Guarda con la gatuntería, ¿no? Ya. Ahora voy a, voy a usar. después voy a hacer una foto de alta calidad de la imagen para que vean todo lo que se ha generado hasta el papel genera un ramaje interesante ha generado texturas y esto va a ser la sombra me gusta jugar mucho con este tipo de sensaciones donde yo abiertamente suelto el pigmento y donde caiga trato de que no sea tan mecánico la puesta del pigmento y eso precisamente es la riqueza que te da el agua mismo que va a encontrar su camino en cada rinconcito que va a encontrar no tengo el control pleno de donde está mojado de donde está seco o empapado bueno, es esa frescura precisamente que va a ser si se puede ver creo que en esta cámara si lo están viendo como está el papel voy a ver en unas áreas seco por algunos lados si ahí y va a generar igual voy a jugar un poco también con el movimiento voy a poner un poco a la inversa si igual está recorriendo por otros lados se dan cuenta aquí mira ahí es más quizás va a ir hasta ahí arriba y buscar un camino y la voy a dejar que sea después voy a regresar a la posición juego mucho con las posiciones del papel como ya han podido ver precisamente es la razón que necesito para que el agua pueda concebir pueda buscar su camino pueda buscar su salida no estoy tan preocupado de las cosas que están destruyendo porque sé que finalmente lo que va a hacer lo va a hacer con propiedad con decisión porque es su naturaleza básicamente y si tengo que corregir algunas cosas de pronto para para recordarle que también estoy pintando con él es sacar un público de papel corregir algunas luces sin 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 ofenderle digamos en sus direcciones especialmente también tengo mi punto de vista y creo que esto puede puede ser así digamos necesito gotas más grandes voy a meter en manos vamos a dejar que se genere y este papel como le repito es 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 excelente para este tipo de de recorridos que les estoy sugeriendo ahorita son gotas mayores que está cayendo ahora muy pesadas donde pongo la mano antes de de poner esta de poner el un papel en dirección cinco minutos voy a almorzar y que descanse en latín bueno si si podemos conversar un poquito brevemente mientras va recorriendo esto encantado así que atento a las preguntas si me puedes leer algunas preguntitas a lo mejor y charlemos brevemente mientras va consiguiendo si no sé si alguno quiere hacer alguna pregunta vuelven a preguntar el tema del papel si si es otro no no van ¿no es cierto si se puede generar pero no en esta misma intención si se puede pero es un poquito más más lento el recorrido el papel determina la velocidad del trabajo a veces por lo general mucha gente prefiere las archas por ejemplo porque es un papel bastante complaciente un papel que te puede esperar mucho tiempo es más te puede esperar incluso semanas o meses porque un papel es un papel que lo puedes retomar en cualquier momento y siempre va a estar fresco porque es bastante bueno yo digo bastante complaciente ¿no? porque tiene muchas características dentro de muy buena calidad obviamente pero hay papeles que no que solo te dicen una sola vez y ya una sola vez y este papel es una de esas ¿no? que no te permite tanto discurso guardado que tienes que resolverlo en un solo momento y bueno a mí particularmente me encanta este tipo de digamos de comportamiento del papel porque es lo que necesito es lo que necesito respuestas inmediatas soluciones muy abiertas muy muy personales del agua y generalmente usas monocromático ¿no? usas mucho negro ¿perdón? ¿usas mucho negro siempre haces así o utilizas también color? bueno estoy explorando mucho este este ámbito de la de la paleta de pronto vamos a decirlo así he pintado bastante fantástico fabuloso impresionante de hoy día quedamos todos maravillados Víctor Villo ¿quiere hacer una pregunta? Víctor ¿tienes el audio habilitado si quieres hablar? ah bien estoy también maravillado si no no he hecho ejercicio estamos todos sin palabras pero claro aquí quien manda es el agua y el nivel este el el desnivel que le produce ¿no? entonces en fin domina el agua así es no sé hasta dónde uno se se casa con ese comportamiento pero bueno da un resultado interesante en fin gracias por la demostración para mí fue muy novedoso muchas gracias por tus palabras y bueno gracias por estar ahí del otro lado y bueno es básicamente lo que vengo a compartir ahora precisamente el título de la demostración es es lo que trato de mantener siempre siempre en cada espacio de la demo ¿no? es decir como han podido ver le doy bastante importancia a este elemento porque creo que para mí en general es un elemento vital ¿no? al margen de lo que pueda pronto explayarme en la cuestión geográfica en la cuestión qué sé yo hasta política que es bueno no quiero irme tanto por ese lado sencillamente digo la acuarela para mí es es agua y partiendo de esa perspectiva es decir desde el final de la historia desde pronto el elemento menos menos valorado dentro de dentro de tu mesa porque a veces queremos tener el mejor pincel el mejor papel queremos tener el mejor pigmento la mejor calidad el mejor no sé un buen caballete para salir a pintar al campo pero nos descuidamos de lo esencial ¿no? digamos no le prestamos tanta atención a lo esencial que es como digo el vaso de agua que tienes ahí no solo te calma la sed sino te da mucho mucho de qué pensar si lo ves desde el proceso de la acuarela básicamente entonces tengo me paro siempre escuchando todo el tiempo mi trabajo por ahí va investigación todo este tiempo y por ahí estoy encontrando respuestas nobles básicamente nobles del agua que me ayuda mucho a entenderlo acá Carlitos Guay es lo que te dice Nico Carlitos Guay es un artista de mi paseo fabuloso dice que sos el maradona de la acuarela Luis Grito ¿quiere hacer alguna pregunta? sí y hola buenas tardes ¿cómo están? ¿qué tal? ¿cómo estás? bien saludos de Uruguay Nicolás bueno saludos hasta Uruguay qué gusto qué gusto gracias espectacular la verdad espectacular vos sabés que me perdí al principio de la demo ¿el papel es satinado? sí perdoná que lo pregunte de nuevo pero la verdad que no sí sí es satinado un papel satinado ¿cuánto hace que pintás Nicolás? pues acuarela hace como creo que 10 años 12 años más o menos pero pintura en sí mi carrera empecé hace como 17 años más o menos pero mucho más antes de hecho ya pintaba un poco en casa no digamos con las cosas que he venido adquiriendo en el transcurso de estos años pero sí con esa quizás inocencia con ese sueño desde pequeño ¿no? desde pequeño desde muy pequeño tú tenés 35 ¿no? tengo 36 36 y creo que desde hace 30 años más o menos estoy pintando increíble la verdad fabuloso muchísimas gracias yo creo que también de Fischer que hacía más o menos una pregunta similar en este punto yo pienso que voy a dejarlo ya así ¿sí? porque me encanta cómo se ha generado o sea creo que no le cambiaría tantas cosas y creo que ya va a seguir va a seguir construyendo créanme porque está demasiado húmedo todavía va a ser así inclinado y también ya volvió un contintelo al agua dale listo ahí un pequeño detallito ahora me parece que no te oiga hola hola no no ahora sí bueno voy a hacer un poco el secado música de hola ¿se no? no 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 Bueno, creo que en esta imagen se puede ver la cantidad de pasta que hay acá es una cantidad bastante considerable pero bueno es propio, ya está hay cosas donde se puede generar así completamente opacidad pura del pigmento y hay partes donde se respira la blancura del papel Hola Nicolás Julián Sabra desde Buenos Aires, un saludo enorme quería hacerte una consulta, no sé si se escucha Un saludo grande Nicolás, Julián Sabra desde Buenos Aires Hola Julián, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte Estamos todos preocupadísimos por el papel que usás por el pigmento, por los pinceles hasta por el agua te hemos preguntado y hay algo que yo creo que bueno, ahora por el secador quizás también vamos a consultarte a ver si el secreto está ahí yo creo que hay algo que no se hay algo que no se claro pero hay algo que no se compra y es el talento y las horas de experiencia y el trabajo que tienes en esto que es maravilloso la única consulta que quiero hacerte es si a los pigmentos le pones algún tipo de grafito acuarelable o es simplemente el pigmento de pomo eso solito ya bueno, a ver este sí, suelo poner grafito también de hecho aquí en la paleta no sé si se alcanza a ver tengo un Alcraft Alcraft sí es una marca portuguesa de grafito acuarelable que también le ayuda a generar factura le ayuda también a intensificar algunas partes sin llegar a la tonalidad digamos muy marcada los grafitos son dos o tres líneas menores al negro lunar y con una frescura mucho más abierta que este que tiene el lunar digamos en Danny Smith que precisamente apertura los tonos claros ¿no? solo poner los tonos claros para que se genere este mismo matiz con muy poca cantidad de intensidad básicamente entonces sí lo uso sí lo uso todo el tiempo está aquí en mi paleta no lo uso pero sí en una mezcla lo uso muchísimas muchísimas gracias por tu generosidad y felicitaciones porque sos un distinto un talentoso impresionante muchas gracias gracias muchas gracias gracias Nico te quedaste sin audio dime no a ver y bueno ya está seco ahora sí está Marta Tavalsi que quiere hablar que estoy dando el audio pero no lo abre Marta Marta Tavalsi ya está excelente 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 muchas gracias muchas gracias por sus palabras gracias excelente 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 porque me parece que es fuerte es más suficiente lo que puede dar no quiero exigir no quiero exigir pero también cuando pones demasiado excelente 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 porque me parece que es fuerte es más suficiente lo que pueda no puedo exigir pero también bueno muchas gracias ahí está les presento la la pintura quizás voy a hacer su matino fabulosa Nico ahí va voy a saltar un poquito está bien aquí se ve bueno se ha generado muchas reacciones se encuentra en esta parte las líneas se han distribuido me encanta cuando se generan estas cosas cuando la propia el propio agua genera las formas y construye me gusta jugar con este tipo de intenciones y creo que es la forma más pura en la cual el agua se puede manifestar y te puede sugerir y te puede apoyar te puede acompañar en esa búsqueda entonces el tema pasa a ser como un pretexto más para que se pueda explayar igual en esta área también por ejemplo podemos ver el tipo de granulación que se ha generado yo he puesto esto intencionalmente para generar una sombra de este elemento aquí entonces me ayuda también digamos que o sea hasta una parte apruebo lo que hace pero tiene esa parte donde yo suspiro también el papel abierto las manchas igual acá como pueden ver el dispersor de agua el atomizador ha generado una propia forma una línea abierta dispersa pero en fin armónica en relación a los demás porque todos han sufrido esa misma historia digamos lo mismo en esta parte en esta área y aquí uso mientras voy secando uso el pulverizador de agua el atomizador para abrir pequeñas grietas que son como una especie de plantas que se me sugieren y bueno todavía está bastante húmedo por acá porque detrás está húmedo bueno ya está listo ya está muchas muchas gracias por la atención de verdad gracias por la invitación gracias a ti gracias a vos muchas gracias estar pronto nuevamente por allá por esas tierras argentinas que me encanta me encanta muchísimo disfrutar de un buen asado con una batería de vino Nico ¿no tienes ganas de ver si alguno te pudo seguir y hacer algo parecido? perdón ¿me repites? ¿no tienes ganas de ver si algún participante hizo el mismo dibujo? mira dale a ver si alguien quiere mostrar si alguien quiere mostrar su trabajo encantado a ver vamos a ver si quien puede bueno para los amigos que recién me conocen estoy en el instagram como nicolás.lopez.ar ¿sí? nicolás.lopez.ar pueden buscar en el instagram estoy en mis redes y estoy publicando cada cierto tiempo algunas piezas y nada pues encantadísimo de poder recibir vuestros comentarios y charlar y intercambiar bueno cuando está cuando haya la oportunidad de estar por argentina en algún momento cuando ya todo esto se calme podemos estar conectados a charlar ah mira estoy viendo ahorita lo que estoy viendo Nico ¿vos actuaste también? ah sí, sí edito talleres solo editar talleres ¿me encanta decir que haces ahora por la pandemia online ¿es cierto? no no he estado haciendo talleres por esta razón que le digo que no tengo no he tenido los equipos ah está bien está bien pero bueno voy a aprovechar si me permites hacer la invitación también porque voy a hacer mi primer taller online en el mes de diciembre lo está organizando Angela Barbie es la persona que está entregada de un punto de manejar mi carrera en ese sentido en este taller así que ella lo va vamos a soltar la invitación le agradecería muchísimo que lo compartas con los amigos de Argentina no puede alguno de ustedes que tomar vamos a hacer un taller lo más videncial posible ¿sí? con bastante tiempo donde podamos creo que vamos a permitir solo 25 personas como máximo no más claro así más a ver Ana ¿qué quiere preguntar? ¿qué hay? ahí tiene el audio Ana Ana hola ¿qué tal? hola ¿qué tal? ¿qué tal? quería mostrar ¿ah? ¿querés mostrar? sí Ana Ana ¿qué tal? a ver a ver cómo hacemos porque no sé no me ves a ver Ana no te veo no veo está como si no te hubieras video ¿no oís Ana? Héctor ¿quieres hacer una pregunta? sí te escucho me escuchás ahí está Ana ahí está Ana a ver mostrá ahí está Ana gracias a ver Nico solo te veo aquí y a mi cámara ¿no ves la otra cámara? a ver espera ¿puedes compartir por favor para poder verlo? no ¿no ves la otra cámara? ahí ¿no lo ves a ella? no no solo te veo aquí y a mi cámara ya no necesito no sé qué 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 congelada ¿estoy congelada? sí no 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 te puedo poner Ana no sé qué pasa Héctor sí hola hola Héctor hola Nico sí hola hola ¿me escuchás? hola hola sí lo escucho ¿me estás viendo? ¿estoy acá? sí sí hola hola sí sí claro sí ¿me estás viendo acá? sí sí te quería mostrar te quería mostrar yo te seguí no sé si lo estás viendo ahí sí claro lo estoy viendo eso bueno yo conseguí conseguí un Arches para hoy 100% algodón y después recordé que vos decías que no es tan bueno el Arches así que tenía que haberlo hecho con una hoja que uso siempre que es una de Fabriano más con menos algodón y es diferente por ejemplo en tu trabajo lo que el Arches lo que decía cuando tiene demasiado exceso de algodón no permite correr no permite que el agua fluya en sus caminos en sus búsquedas siempre siempre como tiene bastante algodón va a retener la digamos la fluidez y si hay bastante agua se vuelve casi homogéneo claro te quería mostrar que acabo de descubrir que queda mejor ya con el tablero claro que lo que es la pintura que lo que es realmente la pintura el tablero es más que se cuente con la idea que estoy diciendo que ahora acabo de descubrirlo sí te felicito te admiro mucho te sigo te sigo en esta a la madrugada despierto escuchando la charla también que hiciste con Diego genial muchas gracias te agradezco mucho esperamos que algún día vengas por Buenos Aires cuando se pueda hacer presencial y bueno trataré de estar ahí también ojalá ojalá venga al Paseo de las Artes ojalá ojalá muchas gracias Alejandra a ver Adriana si tú das el audio Adriana hola Adriana tengo el mismo problema trabajé con un papel con bastante algodón y me costó muchísimo que corriera como le corría a Nico es excelente el efecto que él logró y con el papel con algodón no se puede lograr no ese es el detalle entonces cada papel tiene una factura particular entonces es lo que pasa cuando no tienes cuando el papel tiene nación de algodón retiene mucho la humedad y homogeniza todas las formas en cambio cuando tienes un papel que es satinado que corre que de pronto es mucho más ágil te puede generar ciertas grietas cierta naturalidad dentro del agua y es lo que se gusta básicamente eso es bueno ahora queda entendido cuál es la diferencia entre usar no solo las Artes son para todo y bueno bueno en todo yo la verdad que particularmente no las prefiero como favoritas no las prefiero me gustan más los papeles más nobles porque son papeles más directos más sinceros para resolver cosas el H es mucho más es muy complaciente y no es un papel de pronto que sea favorito mío no prefiero la marca Hane Müller por ejemplo que son papeles que tienen diversas formas de presentarse satinados medios intermedios incluso tienen una que es similar a las Artes también la Cezanne me parece y así es amplio el abanico de posibilidades que te puede dar esta marca y yo trato de explorar precisamente estas cosas bueno de todo esto hablo precisamente lo bonito de hacer talleres en vivo es que cuando está la persona al lado podemos encontrar ese tipo de respuestas inmediatas yo suelo llevar retazos de papeles para que puedan explorar muchas veces sobre todo en Argentina que me he pasado he editado algunos cursos a veces no tienen el papel que yo estoy trabajando y a veces el ejercicio no se logra entender claramente entonces yo llevo retazos y regalo a los chicos cuando tienen esa dificultad para poder resolverlo te agradezco mucho que hayas compartido conmigo tu trabajo o sea que hayas seguido la secuencia nada hay que seguir buscándolo hay que seguir dándole nada más es en el camino uno va a encontrar tu propio quiero decir eso justamente la propia conexión con el agua gracias ahí está Alfredo también y Clarita hola Nicolás ¿qué tal? excelente la clase no me quedó ni parecido pero yo respeté el tema del porcentaje de algodón conseguí un papel de 60% de algodón pero me parece que la diferencia en el mío está en la textura del papel tiene grano grueso y no corrió no corrió para nada el agua así que bueno salió lo que salió yo pienso que también has puesto bastante agua o sea has puesto la acuarela delgada a lo mejor tienes pigmentos en pastilla que a veces no ayuda para este tipo de trabajo sí es verdad eso también es verdad tener pigmentos de pomo que son frescos y poder llegar intensos mucho más altos fácilmente los diluí bastante les agregué agua a los pomos pero igual me parece que no logran lo mismo así que bueno muchísimas gracias 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 ahora Clarita a ver Clarita hola ¿se ve? ¿cómo estás Clarita? hola ¿qué tal? ¿cómo les va? gracias Nicolás una marisa lo tengo muchas gracias mi papel no me ayudó 100% algodón no sirve no 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 gracias otras utilidades el papel 100% algodón tiene otras utilidades y también 100% algodón o sea para otro tipo de trabajos o para otro tipo de 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 para estas cosas necesito un papel de esta naturaleza que sea muy fluido creo que en Argentina existen los los fabriano artístico o fabriano esos de pliego de un metro por setenta o las hojas medianas de trescientos gramos que creo que vendrían bien también mi amigo Eduardo Angelini es fanático de este papel creo que lo encuentra muy fácilmente así que funciona también en este papel porque corre es muy muy veloz y nada pues a seguir esperando los partidos gracias Clarita ahí está Alba a ver Alba te va a dar el el audio ¿sí? ¿cómo estás Alba? a ver el audio hola hola ahí está hola hola ah genial mira ahí está es muy difícil o sea imposible seguirte pero la verdad un genio muy muy bueno el trabajo vamos a seguir tratando de Córdoba ¿verdad? de Córdoba ¿cierto? de Córdoba de Córdoba sí Carlos Paz de Carlos Paz va es clarísimo el 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 claro he estado por allá también qué gusto qué gusto que hayas talentado un gusto de que hayas podido conseguirme la secuencia me gusta de pronto los tonos que es casi la misma intensidad ¿no? la parte superior sobre todo donde están los elementos a veces cuando se suele de pronto abordar un dibujo directamente con el pincel por primera vez no siempre es es grato pero hay que tomar insipina nomás de poco a poco es difícil lo que pasa que sí dime fue difícil que no me corría el agua voy a buscar un papel más así como dijiste más satinado pero genial la clase la voy a volver a ver en youtube muchas gracias gracias muchas gracias no muchas gracias a vos excelente lo tuyo muy bueno gracias gracias Alba Selena ¿cómo estás? hola hola bastante fuerza bastante fuerza yo utilizo un papel satinado molín du roa y me parece que da mucho resultado el molín du roa sí sí bueno hay que tener bastante cuidado con la proporción del agua también esas cositas que yo decía para poder digamos distribuir el volumen de la intensidad del agua al principio yo trabajo casi al seco es decir pigmento puro con una base medianamente húmeda digamos y de ahí voy controlando voy controlando y al final dejo que el agua empiece a construir pero siempre genero filtros con las manos a veces a la distancia esas cosas determinan muchísimo el valor del trabajo porque si me acepto si el trabajo de un solo lado de una sola forma de un solo voy a mojar voy a empapar todo y se va a generar manchas grandes generales es decir no se va a generar las líneas delgadas que estamos viendo en cada espacio entonces parece mentira que el secreto el secreto de trabajar de saber entender este atomizador ayuda muchísimo a darle variantes al trabajo gracias muchas gracias por estar ahí Patricia Zapala te estoy pidiendo el audio ahí se ve tu dibujo de la izquierda Nico hola Patricia hola que tal hola hola un poquito hola Nico bueno se intentó bueno hay una línea blanca que está en la parte de la base creo que fue un poquito más intencional la base por lo general trato siempre de que sea muy sugerente que ayude a la lectura porque ya tengo este elemento principal que lo tienes tú también creo que se siente la idea se siente el elemento de la casa es la protagonista claro es la protagonista bueno gracias 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 ahora viene Silvia Simonit te estoy pidiendo el audio el audio te estoy solicitando Silvia ¿cómo estás? el audio ahí va hola Ale gracias y a Nico también bueno intentos pero digamos divino estar compartiendo estos momentos muchas gracias Nico gracias gracias hay que seguir intentando es un camino bastante largo hay que seguir intentándole nada más vamos 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 a seguir buscando la idea es eso perfecto nos vemos gracias un besito igual ahí la tenemos a Cris Godoy que te estoy dando pidiendo el audio con bastante intensidad bastante fuerza con un poco de color también ay no no te saqué el audio porque le va a poner el audio Cris ahí está Cris vibra en California ¿no? genial genial le ha puesto intencionales intenciones con color y todo ahí de abajo que bueno que va bien la idea también es que uno se sienta cómodo con las cosas que tiene dentro si ya permitió Nico nos conocimos en Fabriano el año pasado es Cris Gordi no sé si te acuerdas de mí bueno qué gusto hacía mucho que quería verte pintar desde Fabriano que no te veo y realmente aprendí muchísimo de tu estilo y muchas gracias por compartir me faltaría aprender la parte del ¿cómo se llama ese material graph ¿cómo se llama? me faltaría aprender esa técnica que creo que le da mucho más el mood ¿cómo se dice? el mood que tiene tu pintura ¿verdad? pero lo fascinante que aprendí hoy es cómo liberarte al dejar el agua realmente guiarte eso es lo hemos escuchado mil veces pero hoy se cementó para mí en mi cabeza muchas gracias muchas gracias Nico felicidades gracias por tus palabras de verdad y bueno es lo que siempre trato de compartir la libertad en plena en la acuarela María Lucía ¿cómo estás? bien sí, Montseño ah mira formato bastante bastante atrevido y parece que hay cositas interesantes también que se han tomado cuando decía que a veces el tema del dibujo yo trato siempre de superir sobre todo yo puedo diferenciar acá el tejado que acabas de desarrollar es bastante digamos detallado cuando detallas demasiado a veces se va mucho la mina para ese lado y bueno la idea era precisamente que el agua termine por dibujar yo dejo algunas líneas pequeñas y después el agua termina por cerrar las grietas y hacer las ondulaciones de cada de cada teja digamos y a veces eso es mucho más fresco mucho más natural que nosotros mismos estar dándole uno por uno pero bueno gracias Rodrigo ahí está gracias ¿eh? Rodrigo Martínez ¿cómo le va? de Chile ¿no? Rodrigo hola Rodrigo ¿de dónde nos ¿de dónde te conectas? cuéntame no por ahí no sé ¿Rodrigo? sol hola muchas gracias a este genio del agua saludos desde Lima Perú muchas gracias nos ha encantado participar de esta acuarela la verdad que impresionada con la libertad o sea la libertad que nos dejas disfrutar con tu con tu técnica y con lo que hemos hecho porque no estamos al menos yo no estoy tan acostumbrada a este tipo de de experiencia y me ha gustado mucho acá acá enfoco cómo me quedó a mí lo hice en papel lo hice en papel fabriano estudiante papel fabriano estudiante y parece que el papel se ayuda un poco porque ahí veo que un poquito me ha ayudado ah mira genial te agradezco mucho muchas gracias gracias por estar conectada de verdad para mí es una bonita oportunidad poder llegar a muchos lugares y en el país sobre todo bien gracias gracias por conectarte creo que vamos gracias gracias lo que puedo ver en tu trabajo es bueno se ha tratado se ha tratado de asimilar la idea a veces las primeras impresiones suelen tener ciertos aciertos y unos ciertos desaciertos es natural no hay que no sé una depresión o creer que ya está hecho la hora yo mismo siento que esta hora puede conseguirse de otra manera y hay ciertas cosas que me han determinado que están bien y hay otras cosas que no pero creo que eso es un camino siempre eso es un aprendizaje si lo entendemos de esa manera la siguiente la siguiente va a dar otras cosas otras cosas otras respuestas y nada de a poco de a poco vamos a empezar a conseguirlo gracias gracias por estar a ver Rosa gracias por compartir hola 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 muchísimas gracias muy linda la clase un poco de trabajo muchas gracias mira me gusta mucho la intensidad que le pusiste sobre todo el área con un pigmento bastante cargado que es lo que lo que me agrada básicamente y bueno no lo veo tanto detalle pero veo cierto movimiento en la parte superior que va bien hay que buscar un poquito más ese camino creo que vamos vamos yendo bien te felicito muchas gracias bueno acá me ha quedado Rodrigo que no pudiste hablar Rodrigo ¿me oís? no se oye no se te oye a vos no te oye a vos dale la devolución a Rodrigo pero no se oye Nico ¿ves el dibujo de Rodrigo? sí 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 bueno no lo escucho a él pero bueno no 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 parece que no tiene audio bueno muchas gracias está gritado pero no se oye ¿de dónde es el amigo? ¿de dónde se conecta? de Chile me dijiste creo sí pero no podemos hablar con él bueno muchas gracias por estar del otro lado amigo gracias bueno hay que bueno seguir construyendo creo que esto es un aprendizaje pero sin embargo veo cosas que has cosas que has desarrollado en tu trabajo creo que también tienen tienen cierta línea a la cual hemos venido explicando y nada te felicito y espero que hayas explicado espero que hayas encontrado alguna respuesta y a seguir a seguir explorando básicamente a seguir explorando eso de eso no te queda duda que vas a encontrar más cosas bueno Nico yo te quiero agradecer muchísimo esta demostración que has hecho que realmente quedamos todos asombrados un gran talento una clase magistral la casamos bárbaro un día espectacular una tarde lindísima con una gran audiencia te felicito sinceramente si alguna vez venís en la Argentina te espero en el paseo de las artes y ahora voy a abrir los micrófonos para que vamos a reactivar los micrófonos para que te den un gran aplauso por esta tan linda clase que nos dices Ale Ángela te pide que le abras el micrófono ¿Ale me escuchás? ¿Ale me escuchás? muestre la acuarela de nuevo muestre la acuarela muestre la acuarela muestra la acuarela muestra la acuarela la acuarela la acuarela final no, no, perdón ahora lo muestro un minuto porque va a mí felicidades Nico de la acuarela de la acuarela de la acuarela dale audio Ale perdón Ale te dice Ángela que le abras el micrófono Ángela Barbie ¿Cómo pone acá que abres el micrófono? antes, antes porque no me escuchas ah bueno te muestro el mío mira bien mira 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 Nico que inicio estuvo en Girona qué susto qué susto en mi vida vi hacer esto en mi vida en mi vida bueno, bueno ahora me voy a hacer un lío barro bueno, les agradezco a todos los participantes que me están acompañando una vez más un sábado más la pasamos genial hice un curso en Girona con eso el sábado que viene que también tenemos otra artista espectacular así que me despido un beso a todos y que tengan gracias 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 Alejandra gracias Ale los espero no me abandonen gracias no 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 me encantó divino 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 gracias Nico es virtuoso gracias gracias gracias